Si te contara Mis sufrimientos Si te dijera La inmensa amargura Que llevo tan dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llega mi alma Surge a mi memoria Como una condena Si te contara Me importaría Si te dijera Que en mi ya no queda Ni luz ni alegría Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Con que tu regreses Arrepentida 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 Gracias.